Compitrenos, en el día de hoy el perro de Pachi y yo hemos randomizado nuestros iniciales y tendremos que elegirlos por la descripción de la Pokédex Así que os los he ocultado para que podáis jugar con nosotros y después de 4 rondas haremos un combatito de VGC, a ver quién gana Y ya sabes, déjame en comentarios cuáles has conseguido, adivinar tú Bueno, Pachi perro, bienvenido otra vez por aquí, tenemos iniciales Tenemos iniciales y va a haber que andar muy muy al vuelo, porque es por la descripción de la Pokédex Me voy a girar directamente para ver lo bueno Siga viendo show como en mi canal Mira, o sea, nos vas a adivinar los 3 tío, es increíble Dicen que al recibir los sentimientos positivos de su entrenador Vaya, está el nombre del Pokémon Crece con gran belleza Este Pokémon controla poderes psicoquinéticos gracias al desarrollado cerebro que tiene No bueno El segundo Se transforma en humanos o en otros Pokémon y se defiende del peligro ocultando su verdadera apariencia Uy Y por último, su aspecto encaja con la descripción de un objeto mencionado en unos viejos escritos Ha habido solo dos avistamientos hasta la fecha No bueno, pero que me tocaron, los Pokémon más místicos y misteriosos Pero literal Vale, el primero creo que puede ser Bueno, no sé si Gardeberg, pero que crece según como el amor de su entrenador o algo así ponía Y su desarrollado cerebro No, pero me voy a quedar con el último que dijiste porque solo hubo dos avistamientos A ver si es un singular o un legendario Que perro eres, como has leído, te llevas un ferrosaco Ojo, vale, vale, bueno, no es legendario, pero vale, vale El que se transforma era un Zorua Oh, era bueno también Y acertaste, era un Kirlia el de la primera definición No, es que de hecho Pachi 66 tiene un short sobre eso Perfecto, sorteable Y ahora me voy a girar muy lentamente para ver a tus tres primeros y ni... Oh, bueno, pero... ¿Hay show? Hay show, pero no tanto show, ahora lo entenderás El primero, de la izquierda Absorbe nutrientes de las paredes de las cuevas Cubre su cuerpo con pétalos hechos de energía ¿Cómo? Me suena a glimora o algo de eso El del medio, bueno, es que el del medio es que ya lo vas a adivinar La espiral de su cuerpo líquido es su punto débil Si se remueve, su complexión se desestabiliza y siente vértigo ¿Qué es eso, tú? Ni idea Y el último, gracias a su poderoso tren inferior Da saltos mortales hacia adelante Y ataca a sus enemigos con las cuchillas de su placa dorsal Oh, vale, eso huele a... ¿Cómo se llama? El Scyther de Hisui, este El Cleabor, me suena Viendo que tú tienes un ferrosaco No me apetece mucho pillar el primero si es un glimora Así que me voy a quedar con el último Te he de decir que escogiste al mejor Ojo Pero no es un Cleabor Ahora te digo, mira El primero era, efectivamente, un glimet ¿Vale? Bien La prevo de glimora De hecho, no te dije las dos últimas palabras de la descripción Si no, ya lo adivinabas Porque decía Absorbe nutrientes de las paredes de las cuevas Cubre su cuerpo con pétalos hechos de energía Y las dos últimas palabras eran Venenosa cristalizada O sea, literalmente Ah, perfecto Glimora, ¿vale? Estupendo El segundo era un Sinistí Ah Te dije la forma genuina Porque la forma falsificada dice esto Según se dice Este Pokémon surgió de un alma solitaria Que poseyó una taza abandonada de té Entonces, ya vas a saber cuál era Bastante claro Y el último es que el que elegiste tú Es un Artibax Oh El pseudo, claro que sí Buenísima Te dije la descripción de Púrpura Porque la de Escarlata Literalmente lo describe Dice Congela al aire a su alrededor Para cubrirse el rostro Con una máscara de hielo protectora Y dotar su placa dorsal Con cuchillas glaciales Chavales Decidle que deje de decir descripciones Que me está haciendo editar Como un perro este chico Estas no las tienes que poner Estas son para darle Para que veas que te dije Las que menos podías adivinar ¿Vale? Para que sea un pelín más difícil ¿Vale? Un poquito más de show Me sirve Bueno, Pachito Segunda ronda Tengo ganas de leer descripciones Oh, no Bueno, ya está Otro que vas a saber A la primera, tío Es increíble No sé qué haces Siempre que ves mis Pokémon Dicen que sos buenísimo Y después pierdo el combate Así que bueno, bueno No sé yo De izquierda a derecha otra vez ¿Vale? Su verdadero aspecto Es un misterio total Un investigador Que intentó mirar dentro Literalmente Recibió un susto de muerte Creo que puedo saber Quién es ya Pero vale, vale Ya, bastante claro Segundo Cuando se siente amenazado Repele al enemigo Con sus gruesas púas retráctiles Esta técnica Tan peligrosa Es un arma de doble filo Vale Creo que ya sé quién es ¿De verdad? Joder Y tercero Su forma simboliza El amor y el romanticismo Dicen que la pareja Que se encuentre con él Mantendrán una relación De amor De por vida Vale Ese no lo queremos Ese es bebé Perfecto Vale El del medio Creo que es Clothsire Ojo Y el de Y el primero que me dijiste Puede ser Mimikyu Así que me voy a quedar Como el primero Este chico Cerebro galaxia Has acertado todo Mimikyu, Clothsire Y el pinga El pingoso Que era un loop disc Es que mucho short Tío Mucho short Increíble este chico Está abonado a la Wikidex Ok Bueno Pues me voy a girar Y vamos a ver Ojo Ojo Que cositas Bueno perro Pues empezamos por la izquierda De nuevo Vale A pesar De su pequeño tamaño Ataca incluso a los humanos Algo Que le sorprende Incluso a él ¿Cómo? Si, si Bueno No sé Sin sentido Perfecto El segundo Provoca una reacción química Para generar energía eléctrica Con sus toxinas Aunque de bajo voltaje Puede causar entumecimiento Ya sé cuál es este perro Ya sé cuál es este Y el último Dice Mordisquear Las hojas de su cabeza Permite recuperar Toda la vitalidad A pesar de que estén Muy amargas Uf El segundo Si no me equivoco Es Toxtricity Que la verdad Me parece un buen Pokémon Así que voy a quedarme con el segundo Pero el tercero No sé cuál es Ahora me lo dices Vale El primero era un Pichu Chiquito Oh Pichu El último era un Petilil Ok Y el del medio Era efectivamente un Toxel Claro Me he imaginado que el ser bebé Era el bebote Perfecto Bueno Tercera ronda Procedo a girarme Espero Pokémon de pinga No bueno siempre Increíble lo tuyo No tiene sentido El primero Hermano Lo vas a adivinar 100% Como castigo Por una fechoría 500 años atrás Está unido A la fisura De una piedra angular Mística No pero ¿Qué será eso? No sé qué puede ser ¿Qué será? Segundo Su cuello extensible Le permite alcanzar A los rivales A distancia Hundiendo sus afilados dientes Les da el golpe de gracia Uy Y tercero Y épico A más no poder Tras perder su apariencia femenina Surge de entre las nubes Y sin piedad alguna Desata toda su furia Para castigar A quien quiera Que menosprecie El don de la vida No bueno Tras perder su apariencia femenina ¿Cómo? Y el segundo Del cuello Que le estira Es que ese puede ser Dreknau El primero obviamente Spiritomb Voy a quedarme Con el del medio Para más show ¿El del medio Es el que he dicho el segundo? ¿El del cuello? Sí, el del cuello Perfecto Es Dreknau ¿Cómo narices lo sabes? Ya, voy loco Voy loco con estas cosas Es que ¿Por qué he decidido Jugar con Pacha esto? No entiendo nada Obviamente El primero era Spiritomb Acertaste perfectamente Y el tercero Era Enamorus Oh, claro No se me ocurrió Lo de las nubes Pensé que te iba a dar una pista La última de las nubes Literalmente La que nadie le gusta Exactamente Vale Pues me giro A ver si te toca alguno Tocho Porque son todos bebés La verdad que sí Ujo, ujo Vale, vale, vale Aquí sí que hay cositas Son los tres buenos Puede generar Grandes Cantidades De energía Expandiendo Y contrayendo Su elástico cuerpo Ok El del medio Puede percibir El olor De los Beluza A 20 metros De distancia Lo que le permite Ocultarse a tiempo Ah, o sea El Beluza es su depredador Ok Y el último El de la derecha Dice La existencia De este Pokémon Ha sido confirmada Recientemente Por un pescador Que cogió ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Un pescador? Recientemente Creo que el primero Es Bellibolt El segundo No tengo ni idea Que tenga que ver con Beluza A lo mejor es Quilfish O algo de esto Me voy a quedar Con el último No bueno No bueno Tu suerte, tío Vale Te digo El primero era Bellibolt Efectivamente, vale Bien, fácil Después El segundo era Wiglet Claro, claro, claro Y el último, bro El último Es un pseudo legendario No Es un Dratini chiquito Ojo, Dratini Te dije La descripción Más Más pequeñita Para que pensaras Que era un Yo que sé Un pescado chiquito Y ya Pero no Qué pedazo de perro Increíble Mis 10es Pues venga Terminamos La última ronda Y voy a girarme Y espero que no Bueno Para de decir lo mismo Siempre No, bueno Esto es cine Esto es cine, tío Nada Increíble El primero Este Pokémon Posee una fuerza Descomunal Una leyenda cuenta Que una vez Robó un tesoro Del interior De una fortaleza ¿Cómo? Bueno Hiper místico Segundo Le encanta jugar con los niños Normalmente es afable Pero cuando ha de proteger a su familia Adopta un aspecto amenazable ¿Le encanta jugar con los niños? ¿Cómo? Eso es terrible Suena fatal Y tercero Es de carácter tranquilo Y propenso a sentirse solo Odia que le intenten mirar Y se resiste con todas sus fuerzas Vale El primero puede ser Fantasma O sea El último quiero decir El primero Lo de una fortaleza Bueno Parece un Pokémon tocho Creo que me voy a quedar con el primero Con el de El que robó un tesoro Un Pokémon tocho Me has cogido al mejor Con diferencia Vale A ver A ver Te has llevado Un chiquito Jupa Enorme Y Los otros dos El que le encantaba jugar con los niños Era el Magostiv El Bueno Ah yo estaba pensando en Hypno La verdad Y el último era Mimikyu Otra vez Vale Pues me giro yo Y Ojo No 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 Vale Aquí ya hay show Aquí sí que hay show Si escoges bien Cuidado Vale Me sirve Me sirve Vamos Vamos con el primero Este Pokémon Emite un aura maligna Que le rodea El cuerpo Y arde cual llama Oh arde El segundo Mece la bola Suavemente Con sus patas Para asegurar El plácido Sueño De su crisálida Bueno Pero esto que es Y el último La coraza Que cubre su mandíbula Es más dura Que el acero Y le permite Triturar Rocas Con facilidad Me suenan Familiares Pero no identifico Los Pokémon La coraza De su mandíbula Este no me suena bueno No pero en el primero Sonaba epicardo Y místico Me voy a quedar con el primero No tío Es que Bah que mierda Te quedaste Bueno Como el mejor Y creo que el mejor Del combate Que vamos a tener Te digo El de la derecha Que era el de la mandíbula Era un Avaluk de Isui Ah si Vale Bien Bien El del medio Que era el peor Con muchísima diferencia Era un Rapska De la bola De la crisálida Y tal Claro Claro Y el primero bro El primero Es un Pokémon Legendario Vamos Y es un Moltres de Galar Oh God Vale Por eso fue Claro Claro Que bueno Lo rodea Tal Con fuego Vas volando Pero literalmente volando Volando Pues chicos Vamos A combatir Y en un combate Épico que va a ser Pachi perro Se viene Con matazo Que por cierto Estamos grabando En otro día Por eso igual Estamos algo diferentes Pero bueno Un poco Yo me acabo de levantar Pero bueno No pasa nada Ojo Bueno Con verdura ya Cuidado No no Da miedo Cuidado Vale Vale chicos Puse dos Dylan Perdón Es que estoy medio dormido Pero cambio los motes Increíble lo tuyo La verdad Oh no Los teras Bueno van teras Un poquito random No pasa absolutamente nada Pues yo tampoco Solo he mirado el terra De un pokemon Fíjate Así que ya sé Cual voy a estar cristalizando Bien Bien Vamos a juguetear Lo bueno Fue misclick Fue misclick Yo también Tuve un poco de misclick Lo bueno Vaya dos bestias Ahora mismo Aquí Que locura Ah ya pensé Que ibas a hacer Nastyplot Ahí No lo imagínate Ahí está Vale Me gusta Bien Para ver el dreno Como pega No No falla una No me la contes No me la contes Vaya Bueno Pero este Slyfer Que perro Pega como un camión Y tanto Ok Vamos a ver Vale A ver A ver como sale esto Ah Que perro Me lo lía Me lo lía Oh Sombrabil Me lo lía Eres un perro Tailwind Claro Quería ser más rápido Vale A ver como pega el dreno Ahora Bueno Bueno No bueno Bueno No No pasa que me muero Ahora yo No Lo peor es que Llevaba el El Este Winnes policy Si Si tío Lo hizo falta Lo hizo falta Me morí yo De la onda expansiva Increíble Vamos Vale A A dragua No bueno Es verdad Vale Ah Energía potenciadora Velocidad Nah Pero El más rápido Tú Lo malo Las ceras Tío Que las tengo todas mal Todas random Literalmente random Vale 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 ¿Qué hiciste con Mimikyu? Sombra vil ¿Me mata? Obviamente no No Vamos Lo aguanta Como tanqueo Qué pedazo de perro Tío Hasta luego Mimikyu Y no Y le tenía la shash Tío ¿Al Mimikyu? Sí Me la rompiste ya No tiene sentido Con la habilidad Perro La shash del Mimikyu Es verdad Ah claro Porque me rompes el disfraz Y le aguanta la shash Después ¿no? No Porque le quita vida Cambiaron la habilidad He jugado No lo sabía No lo sabía He jugado No lo sabía Claro Tendría que haber llevado Lifeord Tío Así te mataba Eso sí Eso sí Hola El bicho Es enorme Es gigantesco Es enorme Nada Creo que está ya Muy complicado Con el Tailwind Tío Y tengo las teras Literalmente Hiper random Tengo a Tengo a Jupa Tera cero Lo bueno Tengo a Jupa Tera cero No sé por qué No sé cuánto Tailwind tengo A ver ¿Qué vas a hacer? Nada Te quería acabar ahí Es que ese bicho Fíjate En Tailwind No soy más rápido Con tu electricity Chispazo hiciste Es que es Amplificado Hasta luego Vale A ver Jupa Nada Te mato ahora ahí Supongo Oh Qué perro O va shash No No Va shash Sí Obviamente Nada Ojalá tener un ataque Que os pegara los dos Qué pena Sería increíble Qué pena Aunque tienes detrás Un Un Dragonite Multiscale Choice Band Esperando Qué asco Me da ese ataque Te lo juro Verdad que sí Y además pega Con el dado trucado 50 veces Increíble Espectacular No sabía lo del Mimikyu Que lo habían cambiado Ya nerfearon La habilidad Por eso Porque la gente Lo jugaba con shash Y era como Doble escudo Claro Yo pensé Esas Pero no sabía Que le habían cambiado La habilidad Bueno GG Perro GG GG Perrazo GG Bueno perro Pues nos veremos En otra ocasión Para hacer estos retos Que están bastante Bastante guapos Por supuesto Estos vídeos son God Y reventad El botón de like Perros Que estos vídeos Lo merecen ¡Suscríbete!